El día de hoy conoceremos una herramienta analítica y gráfica que permite conocer cómo es la evolución de una falla y cómo ésta se clasifica a lo largo del tiempo. Estoy hablando de la curva PF. La curva PF es un instrumento analítico considerado fundamental para la planificación del mantenimiento basado en la confiabilidad, o como se conoce por sus siglas en inglés, como RCM. Su concepto original fue presentado por primera vez en 1978 por Stan Nolan y Howard Heap, ambos directores de mantenimiento en United Airlines, en su reporte titulado Mantenimiento centrado en la confiabilidad. La curva se inicia mediante el surgimiento de una falla, definiéndose ésta como una condición insatisfactoria que está fuera de los patrones de funcionamiento óptimo de un sistema. Con el pasar del tiempo, esta falla se convierte en una falla potencial, la cual es una condición física identificable que indica que una falla funcional es inminente. Y es aquí, en el punto de falla funcional, donde un equipo es incapaz de cumplir con los parámetros de operación para el cual fue diseñado, llevándolo consecuentemente a una falla catastrófica. Como pudieron observar, la curva PF indica la evolución de una falla y cómo la condición de funcionamiento de este equipo va disminuyendo a lo largo del tiempo. También es posible percibir cómo los costos operacionales de mantenimiento van aumentando cuando ya es necesario una acción correctiva, recordando que la curva PF varía para distintos modos de falla y contextos operacionales. Pero no todos son fallas. Con la visualización de la curva PF, se pueden implementar estrategias que permitan eliminar o mitigar eficazmente las fallas funcionales de los equipos, mediante la aplicación de técnicas de mantenimiento predictivo y preventivo como análisis de aceite, termografía infrarroja, análisis de fisuras, análisis por ultrasonidos y análisis de vibraciones. Hoy en día no basta con detectar fallas potenciales para considerar que tu programa de mantenimiento predictivo es un éxito. Para cada falla potencial siempre se debe determinar la causa específica de la misma para aumentar lo máximo posible su tiempo de ocurrencia o que no se vuelva a repetir. Entonces necesitamos saber, ¿qué ha causado esta falla potencial y lo que es más importante, puede eliminarse esta causa? Esto mismo se preguntó Douglas Plugnet, que en el año 2006 extendió un concepto original de la curva PF, introduciendo el intervalo IP, es decir, ahora tenemos la curva llamada IPF. El intervalo IP es el tiempo que transcurre desde la instalación hasta la falla potencial y se debería extender la mayor cantidad de tiempo posible, siempre que se empleen las metodologías correctas de confiabilidad proactiva, tales como análisis de modos de falla y efectos, o por ejemplo aplicar los 5 principios de confiabilidad de los equipos, que sea de buen fabricante, que cumpla con los requerimientos del proceso, que sea correctamente instalado, que opere de la forma indicada y que su mantenimiento sea el mejor. Pero además de metodologías, en esta fase se deben utilizar técnicas de mantenimiento de precisión en la instalación, como alineación y balanceo de precisión, lubricación de calidad, uso de especificaciones de montaje como torque, ajuste y tolerancias, todo esto con procedimientos de instalación estandarizados y personal altamente capacitado. De esta forma no permitirás que un defecto entre en el sistema a través de tus propias prácticas inadecuadas y luego tener que lidiar con una falla potencial de forma prematura. Para concluir, podemos tener la certeza de que una falla potencial puede producirse debido al uso continuo de los equipos, lo que no sabemos es cuándo. Y es aquí donde los sensores para el monitoreo online de máquinas desarrollados por Tractian entran en acción. Y es que a través de la inteligencia artificial embarcada en los sensores, SmartTrack detecta el más mínimo desvío de patrón de operación de los parámetros de tu máquina, ya sea de su vibración o temperatura, notificándote automáticamente sobre fallas en tus equipos en su fase inicial, es decir, antes de que sea una falla potencial. Así tendrás a la mano una herramienta de mantenimiento proactiva para actuar justamente en el intervalo de IP de la curva. Recuerda que si te gustó el video, comparte el video con tus amigos, deja tu like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima en GBLU CAP. Bye. Gracias.